Peso muerto con botellas con agua Hacemos una ligera flexión de rodilla La flexión de cadera tiene que estar totalmente alineada La mirada neutra puedes mirar para adelante cuando el recorrido está para arriba Y cuando el recorrido de la cadera está para abajo puedes mirar para abajo No hay ningún problema Vas a cargar un par de botellas con agua Que puedas dominar o también puede ser una botella grande con agua Un galón grande Ahí cambiaría nada más el agarre Cuando bajamos, inhalamos Cuando subimos, exhalamos